¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Estamos a la espera de que Gustavo Alfaro nos dé a conocer la lista oficial para los próximos tres partidos en el marco de las eliminatorias. El día de hoy voy a armar la lista de lo que yo convocaría para estas tres fechas FIFA. Veremos después cuántos de estos nombres se llegan o no a confirmar. Así que metámonos rápidamente en materia. Empezamos con los arqueros. Estos serían mis tres arqueros. El primero Hernán Galíndez, guardameta de la Universidad Católica, dejó para mí buenas presentaciones en la Copa América. Su rendimiento además en Católica este año ha sido bastante correcto. Segundo arquero, Moisés Ramírez, el arquero independiente del Valle, siendo hoy por hoy uno de los balbartes en el equipo de Renato Paiva. Atajadas espectaculares prácticamente en todas las fechas. Viene en un muy buen nivel. Y mi tercer arquero, un poquito de experiencia a nivel de selección, Pedro Ortiz. Hoy guardameta de clubes por el Melec, teniendo una segunda etapa interesante. No lo he visto cometer errores como en la etapa anterior. Así que me parece que está en un buen momento futbolístico. Él sería mi tercer arquero. Vamos ahora a los defensas laterales. Banda derecha, Bayron Castillo, futbolista de Barcelona. Hasta donde se conoce, va a estar dentro de la convocatoria de Gustavo Alfaro. Segundo marcador, el hecho de haber ya estado en el proceso de Alfaro me parece le da una ventaja sobre algunas otras alternativas. Pedro Pablo Perlaza, futbolista de Liga Deportiva Universitaria, para mí va a ser el segundo lateral. Vamos a la banda izquierda. Me voy a pasar por alto el hecho de que es muy probable de que la Liga Española no preste a los futbolistas sudamericanos. Suponiendo que no llega a pasar eso, yo creo que Pervis Estupiñán regresará a la selección. Viene con ritmo a diferencia de lo que fue la Copa América. Así que yo creo que va a ser convocado. Ojalá no pase nada en la Liga Española. Y el segundo marcador izquierdo, para mí, hoy pide a grito selección Gustavo Cortés. Marcador izquierdo de la Universidad Católica. Puede pesar el hecho de estar en la altura. Jugar acá en Quito y entendiendo que hay dos partidos acá, puede servir bastante un chico adaptado a estas condiciones. Puede ser Gustavo Cortés. Vamos ahora a la saga central. Eric Ferigra, futbolista que ya conocemos va a estar convocado a menos que la Liga adelante, la segunda división en España, también se oponga a que vengan los sudamericanos. Esperemos que esto no trasciende y que Eric Ferigra pueda estar en la selección. Segundo, Piero Incapié, zaguero central del Bayern Leverkusen. Es cierto que viene sin ritmo, pero Ecuador hoy tiene una baja sensible que es la de Robert Arboleda, que no va a estar. Piero fue el mejor central de Ecuador en la Copa América. Yo creo que al menos en el primer partido para ver cómo está, debería jugar. Tercer central, Félix Torres, zaguero centro, titular fijo en el Santos Laguna fecha a fecha. Y además, un futbolista que ha estado siempre en la lista de Gustavo Alfaro, así que yo creo que volverá a ser convocado. Y Javier Arreaga, zaguero centro, titular inamovible en el Seattle Saunders. También creo que va a estar convocado. Vamos ahora a los volantes de primera línea. Cuatro futbolistas. Carlos Grueso, hoy futbolista de El Augsburgo en la Bundesliga. Es hombre de confianza de Gustavo Alfaro, así que yo creo que es prácticamente imposible que no vaya a estar en la lista. Segundo, Jordi Alcibar, elemento que viene destacando semana a semana con Liga Deportiva Universitaria. Parte de la histórica selección de Jorge Celico, cada vez más maduro. Yo creo que puede tener un espacio en la selección. Uno de los volantes al que mejor le está yendo en el fútbol internacional es José Cifuentes, actualmente futbolista de Los Ángeles Fútbol Club. Yo creo que va a estar convocado uno de los mejores volantes en este momento. Y sobre todo esta doble función que él puede hacer de atacar y defender puede ser fundamental. Y uno de confianza también que ha estado en el proceso de Gustavo Alfaro, a pesar de que no tiene la regularidad que nos gustaría, creo que va a estar convocado Steven Alan Franco, jugador de El Atlético Mineiro. Esos cuatro como volantes de primera línea. Vamos ahora a los volantes ofensivos entre extremos y media punta. El primero, Ángel Mena, actualmente futbolista de León Fútbol Club. Titular prácticamente todas las semanas, ha vuelto a anotar goles, futbolista importante y además en los últimos partidos de selección me parece ha sido de los más destacados. Extremo, vertical, rápido, Renato Ibarra. Volvió a tener minutos, ya está entrenando, destacó con el América el último fin de semana. Para mí debería retornar a la selección. Algo que nos faltó en la Copa América efectivamente fue velocidad. Uno de los infaltables va a ser Gonzalo Plata. Más allá de no estar atravesando su mejor momento futbolístico, es de esos futbolistas que uno dice tiene que estar. Aunque juegue media hora, aunque juegue 15 minutos en la parte final, Gonzalo Plata debe ser convocado. Un nombre que me ha gustado muchísimo en las últimas fechas y su desempeño a nivel internacional ha sido bastante bueno. Adonis, preciado futbolista de Barcelona. Es cierto que habrá que ver cómo avanza su proceso de recuperación, pero según lo que dicen en el entorno de Barcelona es que no es grave, que probablemente pueda estar dentro de la lista de Gustavo Alfaro y Dani Cabezas. Hoy volante del 9 de octubre de los más destacados. ¿Por qué lo pongo a Cabezas por encima de otros nombres quizás un poco más rimbombantes? Para mí Dani tiene esa posibilidad de jugar por la derecha, por la izquierda, de ser media punta, de ser un 8 con mucha llegada. Hoy está atravesando el mejor momento de su carrera y esos puntos altos para mí hay que aprovecharlos. Así que yo me la jugaría con Dani Cabezas. Y para cerrar esta lista de 23 jugadores, los tres centro delanteros. El primero, jugador de El Toluca, Michael Estrada, viene con regularidad. La Copa América no fue muy buena, pero lo he hecho en fechas anteriores, en las eliminatorias, en cambio fue bastante bueno. Así que yo le daría una chance más a Michael Estrada, quien seguramente será el capitán de la selección. Ener Valencia, hoy jugador de El Fenerbahce en el fútbol de Turquía. Yo creo que va a estar en la lista final de Gustavo Alfaro. Y el tercer delantero, Alejandro Cabezas, futbolista del Club Sport MLE. Poco se habla de lo bien que está jugando Cabezas. Hay algunos otros nombres en el fútbol internacional, Campana, el Cucoangulo, el Tingangulo también se habló bastante, Carlos Garcés. Pero yo veo en Alejandro Cabezas la posibilidad en un determinado momento jugar con dos puntas. Y ese Ener Alejandro me suena muy, muy bien. Yo me la jugaría por el centro delantero de Emelec. Para cerrar el video, armemos una probable formación. Como yo pararía al menos este equipo, con Hernán Galíndez en la meta. Cuatro defensores, Bayron Castillo, Javier Arreaga, Piero Incapié y Pervis Estupiñán. Delante, Carlos Hueso. Un poquito más adelante, José Cifuentes. Por la banda derecha, Ángel Mena. Obviamente siempre con la obligación de lanzarse mucho más hacia el centro para convertirse en un enganche. Dejarle a Bayron Castillo toda la banda. Renato Ibarra por la banda izquierda, donde jugó ya con Gustavo Alfaro y lo hizo bastante bien. Doble punta, o más bien un media punto, un poquito más retrasado en el Valencia. Y Michael Estrada como hombre en punta. Para mí, así podría pararse la selección ecuatoriana de fútbol para el arranque de esta nueva fecha FIFA de eliminatoria. De esta manera cerramos el video. Comenten en la parte de abajo qué jugador creen que falta, cuál sacarían y a quién pondrían. Recuerden que solo pueden ser 23. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Estamos atentos al anuncio de Gustavo Alfaro.